Yo tenía dosis, no, pero... Amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Entre el sol y la luna Está tu corazón Para toda la vida Te querré Entre el sol y la luna Está tu corazón Está tu corazón Ay, Dios mío ¡Qué maravilla!